¿Qué es la participación ciudadana? Para nosotros como región es un tremendo privilegio, un orgullo, que hayamos sido parte de las regiones pilotos para iniciar la construcción de una política regional de participación ciudadana. Como gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, la participación ciudadana no es un modo, es un enfoque que permite mejorar la pertenencia a las políticas públicas, que permite ponerle la legitimidad que le da la participación de muchos de los actores sociales, gremiales, culturales, que le da más sentido a lo que estamos haciendo. Y por eso para nosotros es tan importante que la construcción de esta política regional sea apoyada en su asesoría por la Universidad del Bio Bio, universidad destacada, prestigiosa, pública y que pone a sus mejores cuadros para que podamos construir un instrumento que nos permita impulsar, desarrollar y mejorar la política pública a partir de la construcción de forma participativa, la política regional de participación ciudadana. Nosotros estamos muy contentos, pero no porque nos hayamos adjudicado un contrato, sino porque estamos viendo de que las autoridades se han convencido de que es necesario invertir en participación. Es decir, la participación no nace así de forma espontánea. Se construye, se prepara a la gente para participar. Y hay una inversión importante que el gobierno está haciendo a lo largo de Chile para que esto realmente fluya y se materialice la ley vigente sobre el proceso de participación al que están convocados todas las personas en Chile. La Universidad del Bio Bio tiene competencias probadas de calidad para poder asesorar en esta materia. Ya lo hemos hecho en los presupuestos participativos en el sector salud, ya lo hemos hecho en el proceso participativo que diseñamos para la estrategia de desarrollo regional y por lo tanto estamos preparados para colaborar. Para nosotros es trascendental que se pueda avanzar en materia de lo que significa la participación ciudadana porque nosotros entendemos que refuerza la calidad de la democracia. Nosotros no es solamente el tema de abrir espacio, sino que hay que tratar de construir ciudadanía. Y para eso nos parece muy importante, trascendental, que efectivamente los ciudadanos sean parte de estos procesos y opinen no desde el punto de vista ya después que haya un resultado, sino que sean parte de la construcción de esa política. Por eso es lo trascendental que este proceso que se está iniciando hoy día, que va a terminar con la instalación del Consejo de la Sociedad Civil Regional y que además a nosotros nos interesa que sea parte activa de lo que puede ser en el futuro en las discusiones con respecto a cómo se distribuye la inversión de la región y que podamos tener su opinión. Nos parece súper importante que en este proceso desde el inicio estén los ciudadanos y en Chey en su opinión. ¿Qué es lo que ellos esperan? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los sueños que tienen en función de poder construir una región distinta? Nosotros sabemos que hoy día el tema de la centralización no es fácil y ahí tenemos que acumular fuerza y en esta acumulación de fuerza tienen que haber alianzas y en esas alianzas, tanto el trabajo que está desarrollando hoy día encabezando la Universidad del Bío Bío, el trabajo que está desarrollando el propio Consejo Regional tiene que verse fortalecido con la participación y opinión de la ciudadanía. ¡Gracias!